Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, aquí en Facebook Live para ti. Para ti, grateful, que te estás conectando en este momento y para cada uno de las personas que están conectándose conmigo hoy miércoles por Facebook Live. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y quiero desearles que tengamos un día espectacular. Hoy es un día de colorimetría, ¿ok? Mientras tanto que los saludo y mientras tanto que hablo con ustedes, en este momento estoy mandando el link a todos los gratefuls que se encuentran en WhatsApp. Así que regálame un segundito y yo termino de colocar estos anuncios a los gratefuls que se encuentran por WhatsApp. Así que nada, chicos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal esa semana? ¿Qué tal han pasado ustedes esta semana? En sus hogares, en sus casas, en sus peluquerías, en cada uno de sus lugares de trabajo. Espero que estén pasando un día espectacular porque realmente ese es un día bendecido. Entonces, nada, chicos, aquí ya montándonos en la nueva clase del día de hoy. Va a ser una clase bastante espectacular que espero que se la goce, que espero que se la disfruten como yo me la voy a disfrutar aquí con ustedes. Así que quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y quiero empezarles a decir que ya somos 9,000 y punta de Green Force a nivel mundial. Así que quiero darte las gracias a ti porque sin ti esto no hubiera podido ser realidad. Esto fue un sueño que empezó, creo que más o menos en finales, como en abril, marzo, a finales de marzo, principios de abril, cuando la pandemia empezó a nivel mundial. Cuando estábamos en nuestras casas sin ganas de hacer nada, cuando estábamos en nuestros hogares con las peluquerías cerradas, con tantas epidemias, con tanto problema a nivel mundial, un día me desperté y decidí empezar a hacer esta locura, esta locura con Salvo y Profesional de Recambier y contigo, que estás ahorita y conectado. Así que quiero saludar a Eric Machat, quiero saludar a Mario Alberto, quiero saludar a Perpi, quiero saludar a María Bocanegra, quiero saludar a Patricia, quiero saludar a cada una de las personas que se están conectando en este momento. Mil y mil gracias por estar ahí conectado conmigo en este momento. Gracias, gracias, gracias por estar conectados. Soy la Duran, Claudia, Viviana, Sandra, Amalia, Prieto. Gracias a cada una de las personas que se están conectando en este momento. Gracias a Liliana Ibarra, a Salermi, gracias a Edi. Buenas tardes, maestro. Nuestro motor, gracias por todos sus conocimientos. Gracias a ti. Gracias a Giovanna, a Olga. Gracias a Lida Pérez. Gracias a Edith Penny. Y quiero decirles que mañana tengo clase privada con Sandra G y con Claudia Velázquez. Así que mañana Sandra G y Claudia Velázquez tienen clases privadas conmigo. Si tú quieres ganarte también otra clase privada conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Es sencillísimo. Simplemente compartir. Compartir y compartir, no más. Y tú, que todavía no tienes grupo en WhatsApp, déjenme en esto y voy a colocar el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Usted que todavía no está en un grupo de WhatsApp, abrí un grupo nuevo ayer. Ayer abrí un grupo nuevo en WhatsApp y en este momento lo estoy mandando en vivo. Pero si tú ya estás en un grupo de WhatsApp, por favor, no vayas a copiar este link. Porque este link solamente son para nuevos estilistas que no estén en ningún grupo de WhatsApp. Así que por favor, grateful. Si tú ya perteneces a la comunidad grateful y ya perteneces a un grupo de WhatsApp, no vayamos a quitarle la oportunidad a otro estilista de que pueda integrarse con nosotros en el grupo de WhatsApp. ¿Qué hacemos nosotros en el grupo de WhatsApp? Pues hacemos muchas cosas. Por favor, todos los grateful que pertenecen a un grupo de WhatsApp, coméntenos. ¿Qué hacemos en este grupo? En estos grupos de WhatsApp, nosotros lo que hacemos es interactuar diario y nos colaboramos. Por ejemplo, digamos que yo soy Javier. Yo no soy el técnico. Yo soy Javier y soy un peluquero. Y vivo en Cali, Colombia. Y resulta que me llega una clienta a mi salón y no sé cómo trabajarla. Nosotros mandamos la pregunta y ya sea nuestro técnico o ya sea cualquier colega de cualquier país que pertenezca a ese grupo de grateful nos va a colaborar. ¿Por qué? Porque esta es una comunidad que habla el mismo lenguaje. Habla el lenguaje de Salmi Professional de Recamier. Y yo les mando todas las técnicas y les mando toda la información que tú necesitas tener como estilista. Así que le damos la bienvenida a Fernando Contreras, nuestro técnico de Bogotá, Colombia. Se está conectando en este momento. Le damos la bienvenida a él. Y le damos la bienvenida a todos los técnicos de Salmi Professional de Recamier que en esta tarde nos está acompañando. ¿Ok? Entonces, la clase del día de hoy, vamos a empezar la editar. Así que voy a voltear la cámara. ¿Ok? Termino los saludos ahora. Así que todos los que se están conectando, Ivana, Marciela, Rosa, Cristina, todos los que están conectando, gracias, Alicia. Así que voy a estar pendiente. Recuerden que yo tengo un programa en mi teléfono donde me deja ver las personas que están compartiendo la conferencia en vivo. La persona que más comparta en vivo la conferencia de hoy se va a ganar una hora gratis, como se la ha ganado mucha gente durante los últimos meses y medio, más o menos, que vengo rifando esto. Pero hoy también voy a rifar una hora gratis por una pregunta. Así que tienes que poner mucha atención lo que yo voy a hablar el día de hoy. Porque antes de finalizar la clase, dos personas, los que más compartieron, se van a ganar el premio. Y aparte de eso, un estilista, ya sea hombre o mujer, se va a ganar otra hora gratis por contestar la pregunta que yo vaya a realizar. Así que voy a voltear la cámara en este momento. ¿Ok? Para... Ok, ok, perfecto. Ahí queda perfecta. Creo que todos se están viendo allí. ¿Todos ven? Perfecto. Ok, entonces, vamos a empezar la clase el día de hoy. Y la clase del día de hoy es una clase donde vamos a hablar de todos los colores que se están llevando hoy en día en temporada. ¿Cuáles son los colores que se están llevando hoy en día en temporada? No solamente son los platinados, no solamente son los rubios, no solamente son los nacarados, los perlados, los irisados, los beige. También son los colores rojos, cobrizos y los colores caobas y los colores magentas. Eso es lo que está en temporada hoy en día. Eso es lo que está de moda. Así que tú necesitas saber todas las mezclas y cómo trabajar estos colores. Porque estos colores no se trabajan como los platinados, como los perlados, como los nacarados, como los irisados, como los beige, como los colores mantequilla. Ok, pero antes de empezar, ¿se acuerdan del trabajo de la semana pasada? Miren el trabajo de la semana pasada. Ok, quiero que vean el trabajo de la semana pasada y me digan qué tal les parece este trabajo. Quiero ver dedos hacia arriba o dedos hacia abajo. No se preocupen. Usted sabe que de las críticas crecemos. Así que tú, que eres un Greyfond, dime qué te parece este trabajo de la semana pasada. Esto fue lo que trabajamos la semana pasada. Una decoloración suave de baby highlights, baby long lights. Ok, y si ustedes se dan cuenta, miren las cintas que se están utilizando hoy en día, que ustedes las ven aquí, que esto es lo que se está utilizando hoy en día. Esta enmarcación del rostro que nosotros le damos a nuestra clienta. Esto es lo que la clienta nos está pidiendo hoy en día. Ok, pero aparte de eso, hoy también les voy a regalar ese color mantequilla. Ustedes si ven este color mantequilla aquí, sobre nuestra modelo, nuestra modelo de sal de profesional de Recamier. Este es un color mantequilla que me están pidiendo mucho y me están preguntando, Javier, ¿cómo sacamos el color mantequilla? ¿Cómo realizamos para sacar ese color mantequilla que se está utilizando hoy en día? Es este mismo que ella tiene aquí. Y el gran error del color mantequilla se lo voy a dejar saber ahora en un rato. Ok, ahora en un rato les voy a dejar saber cómo debemos nosotros trabajar los colores mantequilla para que nos dé completamente perfectos como nuestros clientes nos lo piden. Entonces, hoy vamos a trabajar los colores rojizos, los colores cobrizos, los colores violetas, los colores caobas y los colores magenta. Ok, hoy vamos a trabajar todos estos colores y sus mezclas. Porque no solamente es trabajar y saber trabajar los colores, nosotros podemos mezclar colores rojos con cobrizos, podemos mezclar colores rojos con violetas, podemos mezclar colores... Cobrizos con caobas, podemos mezclar colores rojizos con magentas, ¿ok? Vamos a ver todas las diferentes mezclas que se van a poder realizar. Pero lo mejor de todo, vamos a saber mezclar estas gamas para cubrir canas y realizar balayas sobre esto. Estos colores, que nunca, absolutamente nadie nos lo dice. Todo el mundo habla de colores platinados, de colores perlados, de colores beige, pero nadie nos dice cómo trabajar los rojos, cómo trabajar los cobrizos, cómo trabajar los violetas, cómo trabajar los caobas y cómo trabajar los magentas. Y nadie nos dice cómo tenemos que cubrir canas con estos colores. Normalmente cuando vamos a cubrir canas, por ejemplo, sobre un magenta, sobre un rojo, lo peor todavía, sobre un cobre, ¿cómo nos queda la raíz? La raíz nos queda completamente naranja, nos queda completamente cristalina. Y uno piensa que uno tiene que colocarle más natural y tiene que colocarle un color oscuro para que oscurezca y se profundice esto. No. Hoy, la clase del día de hoy, que pertenece a todos los temas que estamos tratando sobre colorimetría para poderte certificar a ti. Quiero que levanten la mano. Quiero que levanten la mano todos los que quieren recibir el certificado de técnico MasterColo. A ver, quiero ver manos arriba. ¿Quiénes son los que quieren recibir esas técnicas? A ver, Claudia la quiere recibir, Cristina la quiere recibir, Cecilia, ¿tú la quieres recibir? ¿Quién las quiere recibir? Espero que todos. Espero que todos quieran recibir ese certificado porque para eso son estas clases. A ver, chicos, María González. María González. María González va ganando la primera clase y Mario Alberto va ganando la segunda clase. Son los que más van compartiendo en este momento. Todavía no son los ganadores. O sea que todavía tienes tiempo de seguir compartiendo. Pero por ahora son ellos los que van ganando. María González y Mario Alberto van ganando las clases. O sea que, ¿le quieres quitar el puesto? Sigue compartiendo. Ok, entonces seguimos con la clase. Vamos a desmenuzar todos estos colores. Los vamos a desmenuzar y vamos a saberlos trabajar. Así que tome nota, papel y mano, porque vamos a trabajar. Ok, voy a borrar. ¿Puedo borrar? Entonces voy a borrar y vamos a empezar con la parte teórica. ¿Ok? Entonces, para trabajar los rojos. Si yo quiero trabajar un 866, un 666, un 764, ¿cierto? Un 864. ¿Qué debo de hacer yo, qué debo de hacer yo, qué debo de hacer yo para poder trabajar estos colores? ¿Qué debo de hacer yo para que estos colores se me reflejen 100% y no me quede la cara completamente despejada? ¿Qué debo de hacer yo para cuando yo quiero mezclar este rojo, cuando yo quiero mezclar este rojo profundo? Por ejemplo, cuando yo quiero aplicar un 666, ¿cómo debo de aplicar yo el rojo? Porque es que los rojos no se aplican en canas al igual que una rubia. Y ese es nuestro primero error. Nosotros no podemos mezclar un color rubio y un color rojo de la misma manera para cubrir canas. Es por eso que a nosotros, y me incluyo, nos quedan a veces las canas cristalinas. Entonces, como subtítulo en tu agenda, vas a escribir mezclas para cubrir canas rojos y cobres y magentas. Entonces, sobre el rojo 866, si tú quieres que te dé un rojo 866 y la clienta viene con canas, tú debes de aplicar un 800 como mínimo. Tú no puedes aplicar un 7.0, tú no puedes aplicar 6.0. Tú debes de aplicar en el 866, se debe de aplicar el 8.00. No importa que la cana sea suave o la cana sea fácil. No importa que la cana sea resistente o la cana sea suave. Si tú colocas un color menor al 7.00, créame colega, que es cuando vas a ver la cana cristalina y la clienta se te va a quejar porque la cana le quedó naranja. Entonces, para mezclar 866 sobre canas, debes de colocar 8.00 más 20 volúmenes por 45 minutos. Es decir, vas a mezclar 8.00, vas a mezclar 866 con 20 volúmenes, ¿por cuánto? 45 minutos. Ese es otro error que cometemos. Lavamos los colores rojos sobre canas antes del tiempo deseado. Ojo, la cana sobre colores rojos, magentas o brisos no se puede lavar antes de los 45 minutos. Si lo lavas antes de los 45 minutos es cuando entonces la cana se te va a deslavar y la clienta no va a quedar contenta, ¿ok? Entonces, recuérdalo, no puedes lavar la cana antes de los 45 minutos, ¿ok? Levantenme la mano si todos están entendiendo. Rosa García le acaba de quitar el puesto a María. Rosa García. Se va ganando la clase número 1. Todavía a Mario Alberto. Nadie le ha quitado el puesto a Mario Alberto. Rosa García por ahora le quitó el puesto a María González. ¿Ok? Sorry, María González. Sigue compartiendo para que sigan ganando. Ahora, vamos a verificar cómo vamos a mezclar el 6.66. El 6.66 lo vas a mezclar con el 7.00 más 20 volúmenes por 45 minutos. ¿Ok? Si vas a colocar el color 6.66, este, 6.66 lo vas a mezclar con el 7.00. 7.00, no importando que tenga canas gruesas o delgadas, lo debes de mezclar con el 7.00, ¿ok? Con 20 volúmenes por 45 minutos. ¿Me siguen? Ahora, si vas a aplicar el 7.64, lo vas a colocar con el 8.00 y lo mismo el 8.64, 8.00, más 20 volúmenes por 45 minutos. ¿Ok? Toma el de foto. Voy a tomar mi teléfono y le voy a tomar foto. Le voy a tomar foto con mi teléfono para ahorita colocarlo en los grupos de WhatsApp. ¿Ok? Miren, ahí ya le tomé foto, colegas. Para colocarlo ahorita en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ok, entonces miren, 8.66, 6.66, 7.64 y 8.64. ¿Ok? Les tengo una sorpresa, no vayan a retirarse. Les voy a mostrar algo por acá. ¿Si ven este color? ¿Si ven este color que está aquí? ¿Si ven este color que está aquí? ¿Les gusta? Levanten los dedos si les gusta este color. Levanten los dedos si les gusta este color. Quiero que levanten los dedos si les gusta este color. Si les gusta ese color platinado, mantequilla, no te puedes perder una clase que te tengo de sorpresa pronto, ¿ok? Pronto te tengo esa sorpresa y te voy a enseñar todos esos trucos de platinados. No te lo puedes perder. Pronto te lo estaré anunciando por las redes sociales para que lo tengas pendiente, ¿ok? Le acaban de quitar el puesto, no, Henry Alonso Arredondo Vélez, Henry Alonso, Henry Alonso, se acaba de ganar la clase número uno, Henry le va a ganar. Oiga, ¿qué pasó, chicas? Dos hombres le van quitando el puesto hoy, Mario Alberto y Henry Alonso. ¿Qué les pasa, mujeres? ¿Qué les pasa, mujeres? ¿Les están quitando el puesto? ¿Les están quitando el puesto, chicas? Pero bueno, sigamos, voy a borrar. Ahora vamos a trabajar los cobres, el 8-4, el 7-4, ¿ok? 8-4, 7-4. Vamos a trabajar también el caoba 7.5. Vamos a trabajar el 5.5. Vamos a trabajar estos caobas, estos caobas de acá, ¿cómo los vamos a trabajar? El 6-42, que es un caoba, el 6-45, que es otro caoba, ¿ok? Vamos a saber cómo vamos a matizar y cómo vamos a mezclarlos para cubrimiento de canas los caobas, ¿ok? Ven, los cobrizos, perdón, los cobrizos, ¿ok? Entonces, todos estos, el 8-4, 7.4 y 7.5 caoba, si la clienta viene con canas, se va a trabajar con el 8.00 más 20 volúmenes por 45 minutos. Ahí es donde está el error. Ahí es donde tu colega me escribes a mí y me dices, Javier, apliqué el 8-4, la clienta venía con canas y le coloqué un 7.0 y se me oscureció, no me quedó brillante, no me quedó esplendoroso como yo quería, me quedó opaco, ¿ok? Ahora, si la clienta desea este cobre o este caoba o este cobre mediano en altura 7, más brillante, más sedoso, le vas a añadir más centímetro lineal de matizante dorado y rojo. Si viene el secreto, ese es el secreto que te estoy regalando. Si la clienta te pidió 8.4, 7.4, 7.5 y lo quieres cubrir cana, pero que no se te oscurezca, pero que te cubra cana, lo vas a mezclar con 8.00. Pero, si la clienta es esa clienta que le gusta verse el color vibrante, que le gusta verse un color brillante, un color radiante, le vas a añadir con la tabla del 11, que me imagino que ya todos se la saben, y si no, yo se las vuelvo a mandar ahora por WhatsApp, le van a añadir centímetros lineales de matizante, ¿qué? Tiene dorado y rojo, colegas. Es por eso que estos matizantes, estos matizantes no te pueden faltar en tu peluquería. Si tú no tienes esos matizantes, colega, estás en nada. Esos son los matizantes que te van a solucionar la vida, ¿ok? Oiga, se pusieron las pilas. Gilda Rodríguez. Gilda Rodríguez le quitó el puesto a Alberto. Gilda Rodríguez le quitó el puesto a Alberto, ¿ok? Alberto te quitaron el puesto, Gilda Rodríguez va ganando, Henry Alonso y Gilda Rodríguez por ahora van ganando las clases privadas, ¿ok? Ahora, para cubrir canas con el 5.4, 6.42 y 6.45 lo van a hacer con el 7.00. ¿Por qué no lo vas a hacer con el 6.00 o con el 6.00 o con el 5.00 a la misma altura del 5 del 6? Porque si no se te va a qué, se te va a oscurecer y los colores cobrizos y los colores cobrizos y risados se te van a morir. Y si lo aplicas sobre una clienta latina, obviamente te va a quedar supremamente oscuro. Y ahí la clienta te va a decir, ¿por qué me quedo tan oscuro? No me gusta, no se ve brillante, eso era lo que yo buscaba, ¿por qué me dañaste el color? A esto también lo vas a hacer con más 20 volúmenes por 45 minutos y lo mismo, si la clienta desea verse más vibrante el color, le vas a añadir matizante dorado y matizante rojo-violeta, ya no matizante rojo solo, ya matizante ¿qué? rojo-violeta. ¿Por qué rojo-violeta? Porque ya estamos aplicando bases 5, 6 que todavía hay ¿qué? pigmentos ¿qué? violetas. Muy bien, correcto. Estamos hablando allí de colores ¿qué? mucho más fríos. No estamos hablando de rojos mucho más que cálidos. Muy bien. Es decir, si me estás entendiendo, es porque sabe la estrella de color. Y por eso cuando yo me voy hacia los rojos muy cálidos, me estoy yendo hacia los rojos cálidos hacia arriba. Cuando yo me voy hacia los cobrizos o rojos fríos, me estoy bajando a la estrella y me estoy ubicando donde están los violetas y los caobas. Es por eso que hay rojos fríos y rojos cálidos. No solamente los rubios pueden ser fríos o cálidos. Los rojos y los caobas también pueden ser rubios y cálidos ¿ok? Entonces, eso es algo que tú lo tienes que saber el día de hoy. ¿Correcto? Ok. Le voy a tomar una foto. Le voy a tomar una foto para colocarlo ahora en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp para poderlo publicar. Oiga, hay alguien ahí que me está diciendo, profe, yo me quiero ganar la clase gratis. Comparta si te quieres ganar la clase gratis. Comparta si te quieres ganar la clase gratis. Voy a borrar. Ahora, alturas, subtítulo, ¿ok? Otro título. Alturas de decoloración para rojos, cobres, violetas y caobas. Hay dos tipos de decoloraciones. Si tú quieres un color fantasía o muy vibrante, lo debes de tener en una altura de decoloración rubio pálido. más peróxido de cinco volúmenes por quince minutos. Ahora, si tú quieres aplicar el color rojo, caoba, violeta, en tonalidades Yo lo llamo como colores neutros. Tonalidades neutras, es decir, no tan brillantes, no tan rubios, no tan fantasía. Lo debes de colocar en una altura de decoloración. Altura de decoloración número cinco. Es decir, Los que manejan diferentes alturas, es decir, en un que rubio mediano. Y lo vas a colocar en color deseado más más 10 volúmenes por 15 a 20 minutos. Ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está el secreto. Dime tú a mí Si nosotros los peluqueros, cuando colocamos un color rojo, que no sea fantasía, o un color cobrizo, que no sea fantasía, lo dejamos sobre la mecha decolorada de 15 a 20 minutos. Nunca. Uno lo coloca, lo emulsiona y lo lava y la clienta te regresa a los ocho días con el color deslavado. Ahora, para colocar cualquier rojo, cualquier cobre, cualquier violeta, o cualquier magenta, o cualquier caoba sobre unos highlights regulares, la base debe de estar en un rubio medio, es decir, todavía debe de haber cobre, amarillo y rojizo. Pero, si la clienta quiere esos colores fantasías, brillantes, se debe de colocar en un rubio, ¿qué? Pálido. Y no se debe de colocar con peróxidos mayores a 5 volúmenes. Se debe de colocar con peróxido de 5 sobre cabello húmedo, torcido con toalla, ¿durante cuánto? 15 minutos. ¿Ok? 15 minutos. De esa manera lo debes de colocar. Y luego de haber colocado esto, tú debes de colocar por obligación. Por obligación, debes de colocar el color preserve. Porque el color preserve te va a ayudar a que no se te vaya a deslavar el color. Si tú permites que el color se te deslave, pues la clienta va a quedar completamente descontenta. Y aquí está hoy puesto a estos dos. Carlos Pérez de Risaralda y Antonia Garibay de Houston, Texas. Van ganando estos dos. Antonia Garibay de Houston, Texas. Y Carlos Pérez de Risaralda. Muchachos, les quitaron el puesto. Van ganando. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Voy a tomarle foto a esto para también colocárselos ahora en el grupo de WhatsApp. Para que lo tengan. Y poder nosotros tenerlo listo en el grupo de WhatsApp. Me imagino que todos están en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Todos se encuentran en el grupo de WhatsApp. Bueno, chicos. Para seguir con la clase del día de hoy. Hoy les voy a regalar una diagramación para cabellos largos en capas. Esta es una diagramación nueva que yo tengo. Y se las voy a regalar el día de hoy. Cuando tú quieras trabajar highlights. Baby highlights. Balayage. Balayage ombre. Balayage, baby lowlights. O unos simples highlights en cabello largo, encapado. Te voy a regalar hoy una vez una diagramación para que la tengas y la puedas hacer. ¿Ok? Entonces nos vamos a venir desde el mentón. ¿Ok? Nos vamos a venir desde el mentón. Es por eso que esas diagramaciones son personalizadas. Desde el mentón vengo y saco una línea recta hasta la coronilla. ¿Ok? Una línea recta hasta la coronilla. Aquí esto lo voy a separar. Y luego me vengo desde la coronilla una línea recta hasta la otra oreja. Y lo voy a separar acá. Mientras tanto, que hago la división de los laterales de atrás. ¿Ok? Entonces, desde la coronilla voy a dividir la mitad del cuello. ¿Ok? De esta, esta es una técnica nueva que estoy haciendo yo. Y ahora, desde la oreja, desde la oreja, me voy a venir y voy a sacar la mitad como si fuera un triángulo interno. Bueno, si se dan cuenta, mírenlo. Como si fuera un triángulo interno. ¿Ok? Y aquí voy a sacar la otra división. ¿Ok? Yo voy a ir haciendo la división para que ustedes ahora le tomen la foto. Y la puedan tener para ustedes. ¿Ok? Hoy quería regalarles esto para que ustedes lo tengan. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar en diagonales posteriores. O sea, cada división, luego la voy a dividir en diagonales ¿qué? Posteriores. Sencillo, en la mitad de la cabeza lo que voy a hacer es esto. Como una B. Mírenla. ¿Ok? ¿Si la B? Como una B. Esta es una nueva diagramación que estoy utilizando para las técnicas de Baby Highlights, de Baby Lowlights, que me dan muy, muy buen resultado. Me quedan supremamente hermosas. Esta es la primera vez que yo regalo esta diagramación. Esta diagramación nunca la había regalado. Nunca. Primera vez que la regalo. Ni en la pandemia que regalé varias, ni en todos estos meses había regalado este secreto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago esta B interna sobre el cabello, el Baby Highlight y el Balayage me quedan mucho más que difuminado. Y entonces, al quedarme mucho más difuminado, me va a quedar mucho más que Blender. ¿Ok? Luego, en la parte de adelante, voy a tomar una línea recta, y esa línea recta acá, la que acabo de dividir, ¿Si? Aquí, desde el centro, lo voy a trabajar en zigzag, hasta la coronilla. ¿Ok? Hasta la coronilla lo trabajo en zigzag. Y luego, entonces, lo que voy a hacer es que desde la mitad, voy a tomar una diagonal posterior, y voy a dividir de esta manera. ¿Ok? Ya me sale la primera división del frente, de la cabeza. Y aquí, me sale la siguiente división del lateral posterior, de la parte derecha de mi clienta. Ojo chicos, dividir la cabeza para color, y más cuando estamos hablando de colores modernos, como balayas, como cintas, como Baby Highlights, como Baby Lowlights, es muy importante. Dividir la cabeza, dividir la cabeza, no es algo que Javier Rueda, o cualquier otro técnico, a nivel mundial, se haya inventado. Es algo que tú lo debes de hacer, porque es algo que te va a garantizar la perfección de tu trabajo. Si tú no divides la cabeza, si tú no divides la cabeza, o no secciona la cabeza, en diagramación, antes de empezar a hacer el montaje, ya tienes un boleto ganado, a que te va a quedar el trabajo mal hecho. Así como lo oyes colega, si no le haces marcación a la cabeza, ya tienes un boleto ganado, para tener que repetir el color a la clienta. Ya tienes un boleto ganado, para que esa clienta te diga a ti, antes de que tú le empieces a cepillar, no me gustó el trabajo. Entonces, si tú no quieres que eso te pase, tienes que hacer esta demarcación. Entonces, aquí se las pongo para que le tomen foto. ¿Ok? Le van a tomar foto de este lado, le van a tomar foto de este lado, le van a tomar foto de este lado, y le van a tomar foto de este lado. Yo le voy a tomar foto, y se las voy a colocar en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ojo, los que no estén en el grupo de WhatsApp, por favor, únanse al grupo de WhatsApp. Tienes que tener un grupo de WhatsApp. Tienes que pertenecer a la comunidad Rainfall Salary Professional de Recamier. Si no estás en la comunidad, no vas a recibir el certificado. Y no vas a poder avanzar. Voy a volver a colocar, en este momento, en este preciso momento, voy a volver a colocar el WhatsApp que abrí esta semana, para que lo tengan todos ustedes allí. Ya lo voy a colocar nuevamente, nuevamente lo estoy colocando, ahí lo estoy colocando nuevamente, el grupo de WhatsApp, ¿ok? El grupo de WhatsApp lo estoy colocando. Si tú ya perteneces a un grupo de WhatsApp, no lo vayas a registrar, ¿ok? No vayas a registrar ese grupo de WhatsApp. Solamente son para personas que no tengan grupo de WhatsApp, ¿ok? Si tú quieres tener el certificado, tienes que pertenecer a un grupo de WhatsApp. Y para aquellos que me están pidiendo en este momento mi Instagram, ahí se lo estoy mandando, ¿ok? Ahí les estoy mandando el Instagram, para que lo tengan. Voy a voltear la cámara, porque ya nos vamos ahora a despedir. Y Carlos Pérez de Rizaralda y Antonio Garibay de Houston, Texas, se acaban de ganar la clase. Pero hay otra pregunta, hay otra pregunta que te voy a hacer en este momento. ¿Con qué color se coloca el 8.66 para cubrir canas? ¿Con qué peróxido y por cuánto tiempo? ¿Qué color se mezcla con el 8.66 para cubrir canas? ¿Con qué peróxido y por cuánto tiempo? ¿Con qué peróxido se mezcla el 8.66 para cubrir canas? ¿Con qué peróxido y por cuánto tiempo? ¿Con qué peróxidos? Cruz Adrianita, Cruz Adrianita. Cruz Adrianita se acaba de ganar la clase. Cruz Adrianita fue la primera que contestó. Cruz Adrianita, no sé de qué país será, pero le acabo de mandar un mensaje. Cruz Adrianita, mírenla, ella. Ella, Cruz Adrianita, fue la primera que contestó. ¿Ok? Entonces, Cruz Adrianita se acaba de ganar una clase privada. Por favor, mándame un mensaje privado para ponerme de acuerdo contigo. ¿Ok? Chicos, mañana a las 11 de la mañana por el canal de YouTube. Si no tienes el canal de YouTube, te lo voy a mandar ahora. Mire, le estoy dando copy y lo estoy colocando en el canal de YouTube. Estoy mandando el canal de YouTube. Si no tienes el canal de YouTube, ahí lo estoy mandando. Mañana a las 11 de la mañana, hora Estados Unidos, Florida. Otra clase de administración de negocios. Así que, si les gustó este platinado, mire este platinado. Mire este platinado. No se pueden perder una clase que les tengo para la próxima semana. Es una cosa sorpresa. Te dejaré saber por redes sociales para que no te pierdas esa clase. Un beso. Dios los bendiga. Los amo, Miss Grateful. Y recuerden, tú eres lo mejor que puede existir. Eres el mejor profesional. Eres el mejor estilista. Eres la mejor creación que ha dado el universo. Así que, te amo. Te quiero. Te mando un abrazo gigantesco, gigantesco de oso. Y gracias por tu incondicional apoyo. Gracias por tu amor. Y espero que te guste mi tic-tac que estoy haciendo. ¿Ok? Ahí estoy entrenando para bailar un rato. Espero que te diviertas viéndome los tic-tac. Espero que hayas aprendido muchísimo el día de hoy. Y, nada. Un beso. Gracias por confiar. Estar en el Profesional de Recambier. En Javier Rueda. Porque somos el equipo perfecto. ¡Mua! ¡Chau! 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 ¡Chau!